el día de hoy se llevó a cabo una cuja garantía de chancos la audiencia de formalización en contra de tres personas que fueron detenidas por el delito de microtráfico en la comuna de Bellugua. Esto es relacionado a un procedimiento que llevó a cabo Bicrim Cauquenes MT0, quien tomó conocimiento de que Ricardo Araya estaba comercializando drogas en dicha comuna y en efecto se logró identificar esa venta, ubicar el domicilio donde estaba residente y es así que se logró la autorización judicial para ingresar a dicho domicilio. En el lugar se encontraban también en el vehículo 41 comprimidos de éxtasis, alrededor de 50 gramos de cannabisativa y otros 30 gramos de clorhidato de cocaína. De mismo modo, en esa cabaña se encontraban dos personas de sexo femenino y en sus carteras portaban también cannabisativa en dosis menores y hongos alucinógenos. Estas personas fueron formalizadas, el imputado varón quedó en prisión preventiva y las mujeres quedaron con arresto misiliario en su ciudad de origen. El plazo de investigación es de dos meses.